Hola amigos, soy Terios y los invito a que no se pierdan este maravilloso evento Defendiendo el Planeta presentado por The Beginning of Wrestling. Nos vemos el sábado 1 de mayo en la Arena Shaolin a las 5 de la tarde. Va a haber muy buenas luchas, es un muy buen cartel, así que no se lo pierdan, ahí nos vemos.